Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a comentar un vídeo publicado por Villano Fitness, que también tiene un canal más grande llamado AeroFitness. Vídeo en el que trata sobre si las hormonas te dejan calvo. Este vídeo es particularmente interesante porque habla sobre finasteride y meoxidil y sobre si el consumo de hormonas puede dejarte calvo. Si quieres saber qué es lo que dice Villano Fitness al respecto y si quieres saber qué es lo que de verdad dice la ciencia al respecto, quédate hasta el final. Entonces hoy vamos a hablar de la calvicie o de la alopecia androgenética y el mundo de la química porque siempre que se habla de los asteroides se habla también mucho de que te dejan calvo y esto es verdad que hay cierta relación pero no siempre es así y depende muchísimo de la genética y del caso individual de cada persona. Como veis lo primero que dice Villano Fitness es que la genética influye en el grado de alopecia y eso es evidente. Cuantos más folículos tengamos sensibles a la DHT, cuanto mayor sea nuestra producción de DHT, más pelo vamos a perder. Y como no puede ser de otra forma, si tenemos folículos sensibles a la DHT y consumimos hormonas androgénicas, esto acentuará nuestra pérdida de pelo. No obstante, conviene recordar que ciertos tipos de asteroides han sido utilizados en medicina para tratar ciertos tipos de alopecia como la alopecia areata. Un estudio de 1996 demostró que el consumo de prednisolona 300mg es efectivo y seguro y puede administrarse de forma ambulatoria. Este corticoesteroide se recomienda para el tratamiento de la alopecia areata generalizada. Por otro lado, los asteroides intralesionales son adecuados para la pérdida de cabello en parches relativamente estable de extensión limitada. Los corticoesteroides siguen siendo el método preferido de tratamiento para la mayoría de los pacientes con alopecia areata. Por otro lado, conviene recordar que existe una gran cantidad de medicamentos que pueden interferir en el ciclo de vida del cabello y promover la pérdida de cabello. Las drogas pueden afectar a los folículos anágenos a través de dos modalidades diferentes principales. Primero, induciendo un cese abrupto de la actividad mitótica en las células de la matriz capilar que se dividen rápidamente, también conocido como fluyo anágeno. O segundo, precipitando los folículos en reposo prematuro, también conocido como efluvio telógeno. En el efluvio anágeno, la pérdida de cabello generalmente ocurre entre días y semanas después de la administración del medicamento, mientras que en el efluvio telógeno la pérdida de cabello se hace evidente de dos a cuatro meses después de comenzar el tratamiento. El efluvio anágeno es un efecto adverso proveniente de los agentes atinoplásticos que causan daño agudo de las células de la matriz capilar que se dividen rápidamente. El efluvio telógeno puede ser consecuencia de una gran cantidad de medicamentos, incluidos anticoagulantes, retinol, vitamina A y sus derivados, interferones y medicamentos anti y perlepidémicos. La pérdida de cabello inducida por fármacos suele ser reversible después de la interrupción del tratamiento. La prevalencia y la gravedad de la alopecia dependen del fármaco y de la predisposición individual. Algunas drogas producen pérdida de cabello en la mayoría de los pacientes que reciben las dosis apropiadas, mientras que otras drogas son ocasionalmente responsables de las anormalidades del cabello. Tanto el absurtismo como la hiperticosis pueden estar asociados con la administración de fármacos. Los medicamentos más comúnmente responsables del desarrollo de resurtismo incluyen testosterona, tanazol, corticotropina, metirapona, esteroides anabólicos y glucocorticoides. La predisposición es un efecto adverso común de ciclosporina, minoxidil y diazóxido. Es verdad que, por ejemplo, una parte de mi audiencia es de España y en España la mayoría de hombres sufrimos alopecia antrogenética en mayor o menor nivel, en mayor o menor medida. Entonces, para casi todo el mundo en esta zona, el usar asteroides como poco, como en el mejor de los casos le dejarán igual, pero en la mayoría de casos va a perjudicarnos. Entonces, claro, cuando se habla de los asteroides te dejan calvo, pues no siempre y no en todos los casos. Hay gente que tiene suerte y hay gente que no tiene tanta suerte, es lo que hay. Por hacer una generalización, si te preocupa tu pelo, lo más lógico es que te mantengas alejado de este mundo. Pero bueno, ya digo que realmente la respuesta es muy individual y pues hay gente que no le afectará en absoluto y otra gente que un ciclillo le tire medio pelo. No a todo el mundo le afecta, pero que en general, bien al pelo no te van a hacer estas sustancias. El tratamiento estándar, que es el tratamiento con minoxidil y finasteride, es el único que funciona, ¿vale? Os dejaos de que si mesoterapias, que si presoterapias, que si masajes, que si tonterías, que si champús, que si... Todo eso puede ser complementos al único tratamiento que en la actualidad existe y funciona, que es finasteride o dutasteride, que es un fármaco similar, y minoxidil. Eso es la combinación ganadora, ¿vale? Y por favor, el finasteride que no sea oral. Hoy en día ya se sabe que es mucho mejor aplicarlo de forma tópica en el cuero cabelludo para que se actúe de la forma menos sistémica posible. Es evidente que en general al pelo no le va a hacer ningún bien consumir hormonas androgénicas. Y aquí Villano Fitness se lía un poco, porque dice que los únicos medicamentos que funcionan contra la alopecia androgenética son finasteride o dutasteride y minoxidil. Además dice que el único finasteride recomendable sería el finasteride tópico, porque este actúa de forma local. También dice que nos olvidemos de masajes, pesoterapias, mesoterapias y champús que no valen para nada. Si bien es cierto que no existe evidencia científica de rigor que demuestre que las mesoterapias o las pesoterapias sean efectivas contra la alopecia androgenética, sí que existe un champú o gel que puede ayudarte a combatir la producción de DHT y además de forma local. Y este es ketoconazol. Ketoconazol es un fármaco que podemos encontrar en dos tipos de presentaciones, en gel o champú y en crema. Este fármaco es capaz de inhibir la conversión de testosterona a DHT. Si quieres saber más acerca de este inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa, te dejo un vídeo por aquí donde lo explico con todo lujo de detalles. Es el único tratamiento, pero si se hace de forma oral con megadosis como un miligramo, que un miligramo de forma oral es megadosis, puede producir muchos efectos secundarios a nivel de libido, de estado de ánimo, etc. Porque al fin y al cabo el hombre necesita la hormona DHT para funcionar bien a nivel psicológico, a nivel sexual, a muchos niveles, incluso de pérdida de grasa. Entonces, hoy en día no se recomienda la ingesta oral de finasteride, aunque siga siendo el tratamiento estándar, pero la medicina digamos mainstream o la medicina general suele llevar unos años de retraso respecto a los que son expertos o a las investigaciones punteras. Entonces el médico o el dermatólogo te coge, te receta finasteride oral, un miligramo, te lo tomas y en un año estás hecho un asco. Cuando Villano Fíndez dice que es más recomendable utilizar finasteride de forma tópica que de forma oral para que de esta forma el fármaco pueda actuar de forma local y evitar posibles efectos secundarios, va completamente en contra del consenso a nivel científico. La realidad es que hoy por hoy no existe ni una sola revisión sistemática, ni un solo meta análisis que demuestre que finasteride tenga efectos secundarios significativos y además no existe evidencia científica de rigor que demuestre que estos efectos perduren tras dejar de consumir la droga. Además, finasteride tópico se encuentra en los primeros años de análisis y hoy por hoy no podemos decir a ciencia cierta que finasteride tópico sea eficaz contra la alopecia androgenética. Los resultados preliminares sobre el uso de finasteride tópico son limitados pero seguros y prometedores. La investigación continúa sobre la administración de medicamentos, la concentración tópica ideal y la frecuencia de aplicación. Los efectos secundarios y el uso de otras alopecias ayudarán a dilucidar el alcance total del uso tópico de finasteride. Por otro lado, un estudio que comparó la eficacia de finasteride tópico con finasteride oral encontró que el grupo que consumió finasteride oral tuvo una mayor respuesta terapéutica en el segundo, tercer y cuarto mes de tratamiento, siendo esta respuesta igual en ambos grupos el quinto y sexto mes de tratamiento. Incluso sabemos que combinar finasteride tópico con minoxidil tópico es mejor que solo utilizar minoxidil tópico. Pero de ahí a decir que finasteride tópico es mejor que finasteride oral hay un mundo y va en contra del consenso a nivel científico. Hoy por hoy sabemos que el consumo de finasteride oral no tiene efectos secundarios significativos y además no sabemos a ciencia cierta la efectividad de finasteride tópico contra la alopecia androgenética. ¿Finasteride puede alterar tu estado de ánimo? ¿No te referirías a este estudio? Por favor, un poco de seriedad. Una revisión sistemática de 2014 que analizó 7 estudios aleatorios controlados concluyó que incluso si los hallazgos en los 3 estudios de Irwin son precisos, esto claramente solo afecta a una pequeña proporción de usuarios de finasteride. Como se indicó anteriormente en el ensayo de prevención del cáncer de próstata ninguno de los más de 17.000 participantes experimentó disfunción sexual o depresión preexistentes. Los autores pudieron demostrar que finasteride solo tuvo un efecto mínimo sobre la disfunción sexual. Además, los autores aconsejaron que estos efectos adversos sexuales no deberían afectar a las prácticas de la prescripción de finasteride. Una vez más, tras analizar los datos de cientos de estudios aleatorios controlados se demuestra que finasteride es un medicamento seguro y bien tolerado. Es el único tratamiento, pero si se hace de forma oral con megadosis como un miligramo, que un miligramo de forma oral es megadosis, puede producir muchos efectos secundarios a nivel de libido, de estado de ánimo, etc. Porque al fin y al cabo el hombre necesita la hormona DHT para funcionar bien a nivel psicológico, a nivel sexual, a muchos niveles, incluso de pérdida de grasa. ¿Puede finasteride provocar problemas de libido y disfunción eréctil? Aquí tenemos tres revisiones sistemáticas que han analizado un total de 144 estudios diferentes. Uno de los estudios analizados en uno de los meta-análisis analizó a 17.313 pacientes con el objeto de determinar los efectos secundarios de finasteride 1 miligramo contra la alopecia endogenética y, en concreto, si finasteride tenía alguna relación con la disfunción eréctil. Toda la evidencia científica del rango más alto apunta en la misma dirección. Primero, que personas con bajos niveles de testosterona pueden tomar finasteride sin tener efectos secundarios significativos. Segundo, que no existe evidencia científica que demuestre efectos secundarios permanentes tras dejar de consumir finasteride. Y tercero, que se recomienda el uso terapéutico de finasteride por no tener efectos secundarios significativos cuando lo comparamos con el placebo. El conocido como efecto nocebo ha sido analizado con el objeto de determinar su papel en la disfunción eréctil. El efecto nocebo se refiere a los efectos secundarios que los pacientes pueden experimentar por el simple hecho de que son conscientes de que pueden experimentar efectos secundarios. Estos efectos no estarían relacionados con la acción farmacológica de la droga. Los pacientes que sabían que podían experimentar efectos secundarios de carácter sexual tras consumir finasteride reportaron un mayor número de casos de disfunción eréctil que los pacientes que no sabían que podían experimentar este tipo de efectos secundarios. Además, los efectos secundarios fueron revertidos tras dejar de consumir finasteride por 5 días, confirmándose de esta forma el efecto nocebo y que éste juega un papel fundamental en los factores psicológicos por los que la gente sufre efectos secundarios. Dos estudios de 1998 y 1999 demostraron que los efectos secundarios derivados del consumo de finasteride eran prácticamente idénticos a los efectos secundarios derivados del consumo de placebo, no teniendo estos nada que ver ni con la cantidad de droga suministrada ni con el tiempo que duró el consumo de esta droga. Además, los pacientes que experimentaron efectos secundarios dejaron de tener estos efectos al dejar de consumir la droga. Si queréis saber más acerca de la eficacia del consumo de un miligramo al día de finasteride contra la lopecia anogenética y sobre todo de los posibles efectos secundarios derivados del consumo de un miligramo al día de finasteride, os he hecho un vídeo por aquí. Otro punto a tener en cuenta es que finasteride no afecta de forma negativa al crecimiento muscular. Es más, el consumo de finasteride incrementa los niveles de testosterona libre y disminuye el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se calcula utilizando el peso de una persona en kilogramos dividido por la altura en metros al cuadrado. El índice de masa corporal se utiliza para detectar categorías de peso que pueden conllevar a problemas de salud, pero no es un diagnóstico ni de la grasa corporal ni de la salud de un individuo. Un índice de masa corporal alto puede ser un indicador de sobrepeso o un alto índice de grasa corporal. La evidencia científica sugiere que finasteride no afecta de forma negativa a la masa muscular y puede reducir los niveles de grasa corporal. Pero la testosterona como tal es un andrógeno, se puede unir a los receptores de andrógenos del cuero cabelludo y causar alopecia. Entonces, no hay ninguna forma de protegernos o de blindarnos contra eso. La única forma sería con antiandrógenos tópicos que actúen localmente en los receptores de andrógenos del cuero cabelludo, que bloqueen esos receptores y que los andrógenos no se puedan unir y que no causen efectos. Si no recuerdo mal, hay un fármaco que es el RUS 58841, algo así, que es precisamente lo que está intentando hacer. Pero esa vía, no sé si se está estudiando actualmente porque no estoy muy informado sobre el tema. Pero el finasteride no nos va a salvar de la calvicie por asteroides. Entre otras cosas porque, como digo, si hay andrógenos a niveles altos circulando por el cuerpo, da igual que no sean DHT. También se unen los receptores de andrógenos y pueden causar alopecia. Aunque es cierto que existen algunos estudios que demuestran la eficacia del fármaco RU 58841 contra la alopecia endogenética, estos estudios son anticuados y muy escasos. De hecho, la mayoría de estos estudios fueron realizados a finales de los años 90 en animales. Desde entonces, no se ha realizado ni un solo estudio clínico en fase 2 o fase 3 que analice tanto la efectividad como los efectos secundarios a largo plazo del consumo de este fármaco. Además, las personas que utilizaron este fármaco reportaron efectos secundarios similares pero más persistentes que los de finasteride. Y otra apuesta que sería, sí que bastante más segura porque tienen un ratio anabólico-androgénico increíblemente favorable para la parte anabólica y muy bajos de nivel androgénico son los SARMs. Los SARMs, dentro de este mundo de las sustancias de mejora del rendimiento, seguramente son los más benignos para el pelo y los más seguros. Ya digo que cualquier cosa que sea un andrógeno o un derivado o una cosa que se una a los receptores de andrógenos tiene el potencial de causar alopecia. Pero es verdad que si su nivel androgénico es muy bajo, como en el caso de los SARMs, lo más probable es que cause efectos más suaves. Entonces, la vía más segura, por llamarlo de alguna forma, dentro de las sustancias de tipo androgénico o que se unen al receptor de andrógenos serían los SARMs. Evidentemente, las drogas menos androgénicas como los SARMs tendrán un menor efecto en la pérdida de pelo. Como veis, en este vídeo hemos demostrado que la información que ofrece Villano Fitness acerca de finasteride oral va en contra del consenso a nivel científico. Además, Villano Fitness recomienda utilizar finasteride tópico contra la alopecia androgénica. Y hoy por hoy no existe evidencia científica de rigor que demuestre la eficacia de finasteride tópico contra la alopecia androgénica. Si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para luchar contra la alopecia androgénica y si quieres saber qué dosis deberías de utilizar, te dejo un vídeo por aquí. Dale a like si te gustó este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este, sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. Chau.